Chambéa, jala, cabroña no te queda en bala Chambéa, jala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez 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 Chambéa, jala, cabroña no te queda en bala 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 Yo siempre picheo en viol otra vez 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 La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie Porque vivimos chambéa, jala, cabroña no te queda en bala 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 No te queda en bala No te queda en bala